Todo el mundo sabe de la capacidad profesional de César, pero lo que no sabíamos era de la calidad humana que tiene él. Y la verdad que eso debo valorar mucho. Con esas palabras, el titular a Uninegro presentó a César Farías. Todo un reto para el venezolano que además quiere logros rápidos. El primero se puede dar este jueves con una victoria ante el Sao Paulo por Copa Libertadores. Y lo voy a dirigir con mucha ilusión y mucha disposición. Me siento con energía, me siento con fuerza y quiero transmitir eso a nuestros jugadores. El ex técnico del seleccionado venezolano aseguró que la parte económica no le importa. Está bien acomodado y como amante del fútbol y de los grandes desafíos, la idea de dirigir al Tigre lo seduce profesionalmente. Y por eso tomamos el avión y nos vinimos para acá para intentar dar lo mejor de nosotros, para que los muchachos puedan sacar lo mejor de sí y tratar de regalarle una clasificación el día de mañana a toda la gente de Estroñar. El primer plantel este miércoles no trabajó. El equipo está concentrado en su sede a Chumani aguardando el partido internacional de este jueves.